En Salta se produce el desmonte ilegal más grande del país. La finca es propiedad del empresario Carlen y está ubicado a 20 kilómetros de la localidad de Dragones, al norte de la provincia. Casi 12.000 hectáreas fueron deforestadas, el equivalente a media ciudad de Buenos Aires. A pesar de las denuncias y las multas, la producción agropecuaria continúa y los bosques no son restaurados. Junto a Greenpeace, vinimos a Salta a contarte lo que está pasando y reclamar basta de impunidad. Llegamos a Salta después de ver la acción de Greenpeace. Quiero ver en primera persona lo que está pasando en Dragones. Vamos a descubrir esta historia de impunidad, una de las tantas que están destruyendo nuestros bosques en Argentina. Vos me decías de la crisis climática, mira pleno invierno y mira el calor que hace. Me estoy muriendo de calor, me estoy muriendo de calor. Vine abrigado, ¿estamos? Al lado de la provincia de Salta. Algo está pasando y lo provocan, entre otras cosas, los desmontes forestales. Cuando vi la acción dije, yo tengo que ver esto, o sea, está pasando, no nos enteramos, nos están dejando sin bosques. Y en Dragones se dio la tala forestal más importante. Lo que está pasando es que hoy vas, desmontas miles de hectáreas de bosques y no tenés condena. No, solamente tenés que pagar una multa, que a veces la multa es rentable. O sea, les conviene seguir desmontando y pagar la multa. Lo toman como un costo más de producción. Bueno. A la hora de analizar un proyecto dicen, bueno, ¿cuánto de multa pagamos? Sigamos adelante. Bueno, la pregunta es, ¿no debería ser más fuerte la pena? ¿No deberían ir a prisión? Absolutamente. Absolutamente. Y por eso lanzamos esta consulta popular desde la organización, para que la gente demuestre que realmente quiere solucionar el problema. La gente quiere que se terminen los desmontes. ¿Y cómo puede ser la gente para participar? Votando. ¿Cárcel, prisión para los que deforestan o no? Ahora vamos a ir a conocer a Laura Urbano, la periodista que desde hace 10 años sigue este caso. El caso del mayor desmonte de bosque nativo de Argentina. Laura, ¿cómo y cuándo te enteraste del desmonte de miles y miles de hectáreas acá en Salta? Por 2012 recibo el llamado de uno de los caciques de Huichid, que dice que había un desmonte muy grande y decían Carlen. Yo, la verdad que nunca había escuchado el apellido Carlen. También pensaba que decían Carlos, porque a veces con el tema del idioma también nosotros no interpretamos bien. Me comuniqué con gente de inspección de la Secretaría de Ambiente para preguntarles, ¿saben algo de un desmonte muy grande? ¿La gente está denunciando? Dice que son muchas topas. No, no, no. No, no se ve nada. Pasó el tiempo y en 2013 sale AFIP con un operativo en el cual, dice, se encontraron personas en situación de trata laboral, en situación de esclavitud y además un desmonte ilegal. Y cuando decimos a ver qué desmonte ilegal, salió que sí, que había un desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas y se determinó que era a nombre de Carlen, de la persona que no decían mal ni el apellido ni nada y no mentían. Era Carlen. ¿Y el desmonte se inició una causa? Primero les dijeron, te vamos a cobrar 171 millones de pesos de multa. ¿Por qué? Desmontaste ilegalmente y eso no se puede hacer. Y después dijeron, bueno, está bien, vamos a una negociación. Nosotros lo que queremos es que el bosque sea restaurado. Entonces seguramente ya está el bosque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empezamos a averiguar con gente del lugar, que está cerca, porque estamos lejos, de acá de la capital estamos muy lejos del lugar. Y la gente que está en la zona decían, no, acá no se ve, es más, se ve que sacan cosecha. ¿Cómo que sacan cosecha? Se supone que esas tierras no pueden ser tocadas más que para una restauración del bosque, no para ir plantar algo y sacarlo. Estamos en julio, pleno invierno. ¿Salta siempre tiene este clima? No, ahora está teniendo este clima. Porque está pasando en todo el territorio, ¿no? Que todo el calor se está elevando. Y una de las posibles causas es la deforestación. Es la deforestación, ya lo han dicho los científicos. Muchos tratan de negar, ¿no? Esto que se llama el cambio climático. Pero yo creo mucho en esa frase que dice, no es calor, es desmonte. Después de cinco horas de viaje estamos por tomar la ruta 81. Estamos cada vez más cerca de encontrarnos con Vivi Segovia, referente del Frente Nacional Campesino. Y lo bueno de hablar con Viviana es que seguramente vamos a escuchar en primera persona lo que se sufre un desmonte desde adentro del desmonte. Ahí está el típico bosque nativo de Salta. Y uno piensa, bueno, estas son hectáreas y hectáreas de bosque. Y no, parece que es una cortina. Que solamente el bosque hay en esa línea y ya del otro lado está todo desmontado, ¿no? Es una manera de engañarnos, no es de ocultar la desgracia. Esta es la entrada de la finca Alcarlén. Exactamente. A partir de acá estamos en el desmonte más grande de Argentina en los últimos años. Acá había árboles y miren lo que es ahora. Sin exagerar, tranquilamente podríamos decir que estamos atravesando la frontera entre la vida y la muerte de un bosque nativo. Qué impresionante, no se puede creer. Y Carlen debería estar pagando 30 mil pesos por día, cada día, que no hace recomposición del bosque nativo. Y como ustedes verán, no hay nada de recomposición. No hay nada, no hay nada. Ni un arbolito plantó. Qué indignante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estábamos viniendo y de repente, bosque nativo, bosque nativo, bosque nativo, de repente todo árido cosecha. ¿Están por cosechar que era maíz? Sí. Las partes que ustedes han podido ver es siembra de maíz, que está allá para ser trillada, para ser cosechada dentro de pronto. Pero ese es uno de los cultivos que se hacen en la zona. La otra es soja, es poroto, es sorgo. ¿Cuándo te enteraste que estaban deforestando y que habían empezado a desmontar hectáreas y hectáreas de bosque nativo? Uno se entera por las mismas familias que viven en los lugares y que empieza a informar, que ve máquinas, que traen tractores y que empieza todo el movimiento para desmontar. A veces es un poco muy justo lo que se vive, porque bueno, las familias te dicen, yo estoy escuchando las topadoras, escucho las topadoras, veo cómo queman. Acá se formaron familias, muchas familias. De acá surgieron tantas familias en esta zona. Entonces, para nosotros es duro, porque deben las consecuencias, las vivimos nosotros. Las transitamos nosotros, las sufrimos nosotros. No las sufre Juan José Carlen, no las sufren los hijos de Carlen, no las sufren los otros titulares registrales. Las sufren las familias que viven acá, porque les reducen el bosque o el monte nativo. No pueden criar sus animales, les matan los animales, les envenenan las aguas, los vigilan de noche, les cierran los caminos, van hasta las casas, los amenazan, les dicen, si no te vas, esto es mío, te tenés que ir, porque yo soy el dueño. Y esta familia está en una situación difícil, porque también está viviendo en el medio de la finca de Carlen y Carlen los quiere echar. Sí, ellos están encerrados, así como ellos, están encerrados otras familias más. Ellos están viviendo una situación crítica. Han tenido diversos inconvenientes a lo largo de este año. Ahora lo último es que ellos, para poder llegar hasta este lugar, tienen que pedir autorización, pedir permiso y esperar que los portones sean abiertos, porque hay portones en el camino que les impiden llegar hacia el lugar donde viven. ¿Cómo estás? ¿Son dos? ¿O es dos? Dos. Bueno. ¿Cómo está? Bien. Bueno, qué difícil lo que nos están contando, ¿no? Es muy difícil. Saber que su casa puede dejar de serlo pronto. Sí. ¿Este dueño de estancia los quiere echar? Sí. Nos está expulsando de a poquito. De a poquito nos está expulsando de donde nosotros nos criamos, vivimos hace años. ¿Y cómo cambió el monte ustedes que crecieron acá? Uff. Cuando ustedes eran chicos, ¿cómo era esto? Todo monte. Todo monte. ¿Todo verde? Todo verde. ¿Y era todo marrón? Y todo marrón. Vos salís y es un campo. No hay nada. No hay sombras. No hay sombras. No hay, hasta ahí, a veces, cuando hace mucha calor, no hay ni oxígeno. Es una cosa como si fuese que estaba dentro de una bolsa. ¿Y cuando estaba el bosque? Cuando estaba el bosque, ahora era otra vida. Y ahora es muy doloroso. ¿Qué pasó cuando escuchaste las topadoras? Uff. Eso no me lo quita nadie hasta el momento. Porque eso fue un dolor muy grande escuchar. Hasta ahora lo tengo, escuchar cómo volteaba en el monte. Es un dolor que uno que año ha vivido aquí, nos vengan y nos volteen en el monte, que nos sustenta a nosotros como vivientes. Es muy doloroso. Esta zona en el ordenamiento de la provincia de Salta está categorizada como zona amarilla. Quiere decir que todo este bosque en pie solo podía ser usado de manera sostenible. O sea, puede ser para turismo, recolección de miel, uso ganadero o maderero, pero sustentable, no a gran escala. Pero a gran escala fue la deforestación que se hizo acá. Sí. Debería estar protegido y sin embargo... Sí, es un crimen completamente ilegal. Acá 18 topadoras actuaron impunemente día y noche. Amparadas por esa impunidad, lograron desmontar casi 12.000 hectáreas. Ahí está el desmonte. Sí. Ese es el desmonte. Este desmonte, este sector, tiene una plantación de maíz. ¿Esto era todo bosque nativo? Todo bosque como el que se ve allá al fondo y el que se ve acá atrás. Sí. ¿Y qué podemos hacer nosotros como sociedad para ayudar a que no se destruyan más bosques? Bueno, por eso es que nosotros en Greenpeace hemos iniciado ahora esta campaña. Estamos convocando a los argentinos y a las argentinas mayores de 16 años hasta el 10 de octubre a que puedan entrar al sitio web votaporlosbosques.org y allí votar a favor de los bosques, decidiendo si el desmonte ilegal va a ser considerado un crimen, si va a ser penalizado, si el que desmonte ilegalmente estos sectores tan importantes y únicos va a poder ir a prisión o va a seguir impune como hasta ahora. Después de haber recorrido kilómetros y kilómetros y estamos prácticamente terminando lo que vinimos a hacer a Salta, ¿con qué sensación te vas? Que es mucho peor de lo que me imaginaba, porque siguen deforestando, porque los campesinos que viven hace años y años en esa tierra están siendo amenazados, van a ser desalojados y porque veías ahí las huellas de las topadoras todavía. Que siguen y siguen. Y esta es una de las tantas historias de impunidad que se esconden atrás de la destrucción de los bosques y por eso lanzamos esta consulta popular. Ahora te toca participar a vos. Votá por los bosques. Soy Chaquiño, sí, señor, y nacido en esta tierra, llevo en la sangre el verdor, en la llanura y la sierra. Llevo en la sangre el verdor, en la llanura y la sierra. Y se va la segunda. Llevo en la sangre el dedico me enseñaron a quererte sobre todo. Mi chaco lindo y querido, hoy te canto aquí a mi modo. Al compadre de esta zambita, mi pago querido, te quiero cantar. ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Mira los chacoños! ¡Bravo!